Los equipos de rescate trabajan a destajo en Albania. El terremoto de 6,4 grados en la escala Richter ha azotado diferentes zonas del territorio. Al menos hay 16 muertos y 600 heridos. Y las réplicas del seísmo alcanzan el centenar. La catástrofe ha obligado a las familias, muchas con bebés, a abandonar sus hogares. La principal causa de los fallecimientos ha sido el derrumbe de edificios, por lo que bomberos, policía y civiles trabajan codo con codo para intentar hallar vidas bajo los escombros. Cuando el terremoto cortó las luces no pudimos ver nada. Todo se vino abajo y se desmoronó. Las localidades más afectadas por el peor seísmo en el país desde 1979 son Durres y Tumana, próximas a la capital, y donde se han registrado más de una decena del total de víctimas mortales. En ambos enclaves, Protección Civil ha levantado carpas para acoger a los damnificados. Y en los hospitales, la actividad es intensa. Tienen principalmente lesiones en la cabeza y las extremidades. Han estado bajo supervisión intensiva desde que llegaron aquí. Otros tenían lesiones más leves. Todos han recibido el tratamiento necesario y han abandonado el hospital. La ayuda internacional no se ha hecho esperar. Hay equipos de Kosovo, Montenegro y Grecia sobre el terreno y helicópteros militares de Italia. Se prevé también la llegada de personal de Turquía, Francia, Serbia, Rumanía y Croacia para ayudar a minimizar los daños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!